Y continuando con el desarrollo de las actividades que vienen realizando los congresistas de la República por semana de representación, nos vamos a trasladar hasta la región Amazonas y se encuentra la parlamentaria Mary Infantes Castañeda, que nos tiene información de qué actividad viene realizando el día de hoy. Congresista, por favor, coméntenos qué acciones viene realizando por semana de representación. Las acciones que estamos haciendo son diversas, pero lo hemos enfocado esta semana a ver sobre los problemas de los incendios forestales. El día de anoche ya le hemos informado al señor ministro de Defensa sobre el incendio en la parte posterior de Guayla, Belén, que se llama Nazaret. Pero, sin embargo, ahora ya nos encontramos en Guayla, Belén, donde aparentemente se había apagado ya este incendio que ha destrozado gran parte de nuestra defensa nacional, nuestro pulmón del mundo. Pero, sin embargo, vemos desde este ángulo, porque el ángulo de allá aporta más humo y han bajado lo del ejército. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vemos la inoperancia del gobierno regional. No se presenta en este momento aquí en la zona de los hechos, donde ellos son los llamados en primer lugar para ayudar en estos casos de desastre. Pero, ¿qué hace? Hasta ahora todavía no vemos el trabajo. Y este trabajo es de la misma población. Acá en la parte de abajo han entrado lo del ejército exponiendo su vida, porque el humo es inmenso que en cualquier momento puede desprender una llama de fuego que puede activarse el fuego y matar a estas vidas humanas. Entonces, pedimos el apoyo del gobierno nacional ya con helicópteros con agua. Eso es lo que queremos en estos momentos. La gente está desesperada. ¿Por qué? Porque este es uno de los... De la bioseguridad de esta población. Y, sin embargo, hay un descuido total. Pero queremos el apoyo. Ya nosotros estamos informando desde muy tempranas horas que esperemos que al transcurso de estas horas ya empiecen ellos a trabajar de una manera bien, bien decidida, porque acá se tiene que erradicar el fuego a como dé lugar. Y no es poner la vida del ejército, que son jóvenes, que están en la parte de abajo, porque acá no se ve muy claro el humo, pero en la parte que nosotros hemos querido grabar, donde no hay señal, el humo es inmenso. Toda esta zona se ve un humo que en verdad nos hace lagrimar los ojos. Imagínense los que están abajo. Congresista, ¿qué acciones hay? Esa es la parte que se ha destruido. Se ha destruido todo esto. Y así hay varios lugares donde ya el fuego ya se ha erradicado, pero, sin embargo, todavía corre el riesgo de que nuevamente se reactive. Queremos el apoyo urgente del gobierno nacional, del gobierno regional, porque los gobiernos locales están trabajando. Acá están los señores alcaldes de diferentes formas ayudando a que esto no se active. Ok, congresista, muchas gracias. ¿Qué otras acciones se va a realizar? Gracias a ustedes, esperemos que el apoyo llegue urgente. Como vemos, todo esto se ha destruido. Mírenme, inmensas áreas destruidas. Todo esto estaba lleno de fuego. Ahora en la parte de abajo. Entonces, no podemos permitir esto que se siga incrementando. Entonces, necesitamos el apoyo del gobierno central y del gobierno regional. Bueno, si bien es cierto, este es un tema muy preocupante en esta región del país, ¿qué otras acciones se va a realizar como parte de su semana de representación? Nosotros hemos estado el día de ayer hablando con los alcaldes de los diferentes distritos para hacer de que empiecen a concientizar a la gente, porque acá tenemos que concientizarle a las rondas campesinas, también a defensa o seguridad nacional. Tenemos que concientizar a los mismos pobladores, porque no es posible que esto se esté de una manera u otra reactivando. Para poder nosotros entrar en conectividad, yo sé que a veces no lo hay, pero en las partes donde tengamos conectividad, por favor, llevar nuestro mensaje, porque ese es el mensaje que nosotros como congresistas damos al Perú entero, pero ¿para qué? Para que ya tomen acciones. Gracias, gracias, congresista. Seguramente nos volvemos a comunicar con usted. Nosotros continuamos con el desarrollo de nuestra información, pero vamos a una pausa en Congreso Televisión y Congreso TV Digital.